Y sí, es también un llamado para la alcaldesa reelecta que pongo un poquito más de atención en los actores que están al frente de los institutos culturales, ojalá que muy pronto todos los artistas pudiéramos tener una reunión con ella, que escuche a los artistas, que escuche las necesidades que hay, que creemos que Tamaulipas, hablamos desde el ámbito político, está creciendo en cuestión cultural, pero sí es importante que la primera autoridad, al menos de Reynosa, ponga más atención en las personas que están dirigiendo los institutos de cultura. Pero estamos muy agradecidas con el gobierno del Estado.